Un programa más cerca de ti, que no se duerme con tu petición, es un programa alabanza. Y como lo prometido es deuda, vamos a estar hablando de la familia. La familia que es el núcleo de la sociedad, es mi opinión y es mi parecer, el núcleo de la sociedad. Porque una sociedad sin familia es como si fuese una sociedad, una sociedad descompleta, que no está completa. Entonces, para ello nosotros tenemos aquí a Wellington Rivera, junto a su esposa Carmen Genao. Le vamos a dar la bienvenida a ellos, sobre todo a su esposa, que la hemos tenido poco por aquí, o creo que es la primera vez. Pero ya Wellington Rivera es de la casa, pero vamos a darle la bienvenida a esta familia. Bienvenido, Wellington. Gracias, gracias. Yo diría que hay que darle un aplauso también a Jesucristo por las maravillas que ha hecho en su familia. Claro que sí, claro. Qué bien, recuerden, el ruso que hoy es un programa especial para los padres, quisimos hablar de esta hermosa familia y aprovechar el momento. Son muchas bendiciones lo que el Señor ha hecho y queremos comenzar, aprovechar los detalles. Ya muchos, algunos conocen a Wellington, pero queremos escuchar brevemente, Wellington, cómo tú, como cabeza de padre, has podido mantener tu familia para irnos de una vez al grano y cómo llegas a la iglesia y cómo puedes ir involucrando a cada uno de tus niños para que no se aparten de, vamos a decir, para que no se motiven por lo que la sociedad y el mundo hoy les vende. Muy bien, sí. Lo primero es el seguimiento a Dios. Cuando Dios pasa por la vida de uno, lo marca, lo sella. Y lo otro es ser el testimonio de que ellos vean. Hay un, específicamente algo que siempre me inspira y que yo recuerdo, nosotros teníamos un solo niño y tenía como pocos años. Yo recuerdo que él estaba en su habitación, yo siempre me levantaba de noche a ver cómo estaba. Y recuerdo que un día él estaba de rodillas, apenas como con tres años, de rodillas orando. El niño, o sea, estamos hablando de aquí, el niño más grande, que no escuchamos su nombre, me gustaría después más adelante que nos digan su nombre. Perfecto, Albert. Albert. Y me sorprendió mucho porque justamente él me veía de rodillas orando y entonces eso mismo yo sentí que él estaba haciendo. Guau, con tres años. Con tres años. O sea, eso me impactó mucho de querer y de seguir siendo un testimonio para mi familia. Creo que algo que nos ha ayudado bastante ha sido la oración, ir a misa, a la misa, a la palabra. Yo no hablo mucho, pero siempre el ejemplo, el ejemplo que vean en mí a un hombre de Dios. Que vean en mí a un hombre de Dios y que eso lo inspire a ellos para ellos también seguir a Dios. Amén. Pero ese complemento, señora, atención, porque es así, siempre dicen que no nada más el hombre, también va complementado con la mujer, ¿verdad? Que es la que está ahí, que cuando hacen la unión se convierten en uno solo, como dice la palabra. Entonces, ¿cómo ha sido también ver a Wellington en esta experiencia? ¿Cómo llegan también a conocer los dos? Porque es difícil hoy en día estar tanto el esposo y la esposa dentro de los caminos de Dios. Bien, así es. Nos conocimos para la gloria de Dios en el camino. Yo estaba predicando en Pimentel. O sea, que fue ahí en el camino. Ya conocía a ella también del Señor. Bendito sea Dios. Sí, estaba predicando. Entonces, también él iba a predicar en esa actividad, pero no nos conocíamos. Nos conocimos en esa actividad. ¡Guau! El Señor permitió que fuéramos de pueblo en pueblo a predicar. Pues ahí nos fuimos enamorando. Ay, Wellington, ¿ya estabas tirándote el ojo? ¿Cómo fue? Sí, sí, así es. O ya estaban los dos. No, no. Él me estaba tirando el ojo. Yo nunca pensé, nunca pensé que nos íbamos a cazar, pero los planes de nosotros no son los del Señor. Amén. Y el Señor fue poniendo ese interés en mí, pues me puse un tiempo en sacrificio para que el Señor confirmara si podía casarme y fue maravilloso. Después de un tiempo en ayuno y oración, el Señor sí me profetizó a través de Mariano de la Peña Valle. Sí, Mariano, claro que sí. Me conoce y sin saber quién era yo y yo sin saber quién era Mariano, yo estaba en oración y él se acercó y me dijo esta palabra, te unjo en el nombre de Jesús para que te case. ¡Gloria a Dios! ¡Guau! Y desde ese momento todas mis dudas se fueron porque tenía un poco de dudas y para la gloria de Dios, pues nos casamos y ha sido una bendición. Pero fíjate cómo el Señor y todos los rusos adelante sí confirma eso. Sí, no, yo para la gloria de Dios, yo quisiera preguntar para que allá en la casa tomen los tips, que a veces he escuchado muchos jefes de familia y muchas jefes de familia también, que dicen que es muy difícil mantener la familia, que elijo, que cada quien tiene su parecer. Entonces yo quisiera saber, Wellington o Carmen, quisiera saber cuál es el centro de que ustedes, cuando ustedes se encuentran en momento, porque no es que no tienen prueba, tienen prueba porque quieren ser modelo y aparte de que quieren ser modelo, quieren salvarse ustedes y quieren salvar toda su familia. Pero cuando llegan esas pruebas y esas altas tempestades, ¿cómo ustedes la pueden vencer? Que tal vez el esposo se molesta con la esposa o los hijos. Le quieren mandar una chancleta. Exactamente, porque hay momentos que uno se incomoda, que uno dice, no, pero yo voy a salir un rato de la casa porque la mujer me tiene al volar, o si no, el esposo me tiene al volar. ¿Cuál es, cuál es, de qué se agarran ahí en ese momento? Bueno, nosotros hemos pasado por situaciones difíciles, como toda pareja, pero algo que nos ha ayudado a nosotros es que siempre hemos puesto al Señor como centro de nuestra familia. Mi vida es Cristo, la vida de mi familia es Cristo, o sea, y lo hemos puesto como centro y esas dificultades aparecen, pero luego las superamos en la oración, pidiéndonos perdón, sabiendo que hemos fallado. Porque a veces uno dice, pero que yo, pero yo recuerdo un día, porque a mí me gusta siempre, mi esposa y yo estábamos guapos, bien guapos, yo predicaba y yo dije, pero que yo no me puedo ir a predicar, guapo, con mi esposa, pero ella no me quería ni mirar. Ay, estaba caliente. Oigan bien, oigan bien, cuando lleguen estos momentos. ¿Qué voy a hacer? Y esta mujer no me quiere ni siquiera mirar ni nada, yo no puedo ir a predicar así porque hay que dar testimonio. Y yo recuerdo que yo salí del baño con la toalla y ella venía en el pasillo y ella venía como, y ahí la atrapé y le dió un beso. ¡Oh! Oigan, que ti. Me dijo, tú sabes por qué yo estoy contigo, estoy porque te amo. Yo recuerdo que ella empezó a llorar y nos abrazamos y nos perdonamos. Bendito sea Dios. Y pedimos perdón, oramos, le dimos gracias a Dios, porque a pesar de las dificultades, el Señor nos ha mantenido, nos ha mantenido una familia. Yo me siento orgulloso de lo que Dios ha hecho, tener una familia tan maravillosa, una esposa tan maravillosa, unos hijos tan maravillosos, que es un regalo de Dios. Yo vivo para mi familia y amo mi familia. Mi familia es el centro de mi vida. O sea, claro, después de Dios. Amén. Yo quiero aprovechar también, ya que hay tantos feminicidios, tantos casos hoy en día, el núcleo de la familia. Pero yo quiero escuchar los nombres de los niños también, Ruso, porque yo quiero que Wellington, tanto como Wellington como Carmen, manden un mensaje a la sociedad dominicana. Hoy que cada semana son cuatro y cinco mujeres que caen abatidas por su espareja o su actual espareja. Pero los niños, estamos hablando aquí de las niñas, lo que pueden pasar el micrófono, que es la que danza para luego ir a escuchar a la... Canta, güey. Di tu nombre y qué es lo que te gusta hacer dentro de la iglesia. Mi nombre es Lizmerly Rivera y me encanta cantar y danzar para el Señor. Guau. ¿Y qué te enamora cada día del Señor que tus padres te van enseñando? Lo que te gusta del Señor, dilo. ¿Me gusta el Señor? Que Él me dio un don maravilloso para cantar, entonces cantando yo le expreso al Señor que Él es el centro de mi vida y que también le doy gracias por darme una familia maravillosa y que está siempre en sus pasos. Ay, no, Ruso, yo me voy hoy. Excelente, excelente. Ay, gloria a Dios. Una envidia santa. No, 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 pero qué linda, Dios la bendiga. ¿Cuántos años tiene ella? No, no, que lo digan ustedes mismos con el micrófono. Ella tiene 13 años. 13 años, ok, 13 años, vamos a escuchar la del medio. Vamos a ver el nombre, mami, el nombre y tu edad. Tú danzas también. Pégate un poquito al micrófono, dime tu nombre, entonces, queremos escuchar tu nombre. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamo? No, está bien, está bien. No, no, está bien, no, es corriente, la cosa. Mira, déjeme decirle, eso es normal, ella quiere ser, aparte de danzarina, ella quería que la maquillaran en el camerino. Sí, no, y fue la primera que se sentó en el sillón y ya. Y fue la primera que se sentó y estaba con muchas poses. Eso es parte de la gracia que va a haber en ella, pero queremos escuchar. Vamos a escuchar entonces a Albert, la voz cantante de esos tres. Y va para el seminario de ruso. Vamos a ver, vamos a preguntarle, a ver. Como tú le preguntaste a ella lo que le gusta, lo que le ha llamado el Señor. Vamos a ver tu nombre, apellido y tu edad. Bueno, mi nombre es Albert Ismael. Mi edad es de 15 años. Gracias a Dios he estado siempre en su camino, adorándole y sirviéndole en mi iglesia. Siempre he estado atento, viendo en qué puedo ayudar y en qué aportar en ello. Bueno, ¿y a qué tú sientes que el Señor te llama? A ver si es verdad los rumores que yo he escuchado. ¿A qué tú sientes que Él te está llamando? Bueno, mi experiencia a través de eso es muy grande, porque Dios, a través de no hacerme sentir que tengo que servirle a Él, sino que me lo ha confirmado a través de personas y bueno. Tú oyes, Celina, qué grande la palabra que Él dice, que el Señor le ha confirmado. Sí, no es que por emoción o algo, no, que el Señor también le ha confirmado. No fue que una oración yo sentí que una, no, el Señor me ha confirmado a través de personas. ¿Y por qué tú quieres ser sacerdote? ¿Qué tú sentirías? Explícame, ¿por qué te gustaría? Yo siempre de pequeño eso me ha traído, pues en la iglesia yo soy monaguillo. Siempre me ha gustado estar ahí, contemplar al Señor y adorarlo. Ok, ¿y qué es lo que más te gusta de tu padre? Tú sabes que ya vamos rumbo a celebrar el Día de los Padres. ¿Qué tú le dirías a tu padre ahora y le darías las gracias por ser y por Él? Por ser como es Él. Por ser como es Él. El Señor ahorita, que Él nos hablaba ahorita desde los tres años que tú veías de Él. ¿Qué tú le dirías ahora de frente? Desahógate, que el micrófono es tuyo. Bueno, yo le diría que ese es el mejor ejemplo que he tenido. Siempre ha estado conmigo en mis dificultades. Yo le doy gracias a Él porque siempre me ha enseñado el camino correcto. Que siempre lo he visto y nunca me ha dado mal testimonio, sino firme en su fe. Y también enseñándonos a nosotros a vivir así. Gloria a Dios. Vamos a darle un aplauso a esta familia. Gloria a Dios. De verdad, qué lindo. Hablábamos ruso. De todos modos, ¿puedes tomar la palabra? No, yo estoy conmovido. Yo no voy a hablar en rato. Tú vayas desarrollando las emociones del espíritu. Entonces, Wellington, muchos feminicidios hoy en día. ¿Qué recomendación tú le mandas a esos padres, a esas familias? Y sobre todo a la misma mujer, que a veces pueden motivar a llevar también al hombre a cometer eso. ¿Qué recomendaciones le darías? Bueno, cuando yo vivía en mi campo, en Samaná, en Río Barril, yo recuerdo siempre una canción, apenas que yo inicié los caminos del Señor a los 15 años. Una canción que marcó mi vida para siempre. Solo Dios hace al hombre feliz. ¿Por qué el hombre mata? ¿Por qué la mujer es infiel? ¿Por qué tantos problemas y situaciones en la sociedad de hoy? La falta de Dios. La falta de Dios en el hogar, en la familia. Yo pienso que si nosotros nos volvemos a Dios, vamos a ser felices, vamos a amar todo lo que tenemos. Porque la esposa, la esposa es un don de Dios. O sea, la gente dice, es un complemento, ella es mi todo, no es mi complemento. Yo vivo por ella, yo vivo para ella. Mi familia, o sea, amar, amar la vida, es reconocer el valor del otro, saber que Dios te ha creado, que tú eres criatura de Dios. Y yo creo que cuando nosotros ponemos a Dios como centro de nuestra vida, de nuestra familia, del matrimonio, todo se supera. No hay que llegar a la violencia, no hay que llegar a matar, porque el único dueño de la vida es el Señor. Yo le diría a esos hombres que hoy me están escuchando que todo se pasa, todo se pasa. El cielo y la tierra pasará, más mi palabra no pasará, dice el Señor. O sea, que le animo a que no sean unos abusadores de sus esposas, sino que miren que ha sido una ayuda que Dios le ha dado, que ha sido una compañera para que se entiendan, para que se amen, para que se respeten y para que creen una familia que Él quiera y que a Él le agrade. Sobre todo, Dios debe ser el centro de nuestra vida. Excelente, muy bien. Y vamos a escuchar ya como punto culme, vamos a escuchar a Carmen, a ver qué le puede ella exhortar y decir a las mujeres de tal vez el apoyo incondicional que le deben de ofrecer a sus esposos, porque tal vez la carga de un lado, pero también del otro. Así es. Yo creo que la palabra de Dios dice que la mujer sabia edifica su casa. Amén, eso sí. Edifica su casa. Entonces, hay que ser sabia, pero la sabiduría solamente la da el Señor. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como esposa? Ser un apoyo para los esposos en todo, en lo espiritual y también en lo material. Que si vemos que el hombre llega del trabajo y llega un poco tenso, nosotros como mujeres sabias, mujeres de Dios, pues en vez de empezar a reclamar, si no tenemos nada positivo que aportar, pues mejor quedarnos calladas. O buscarle, o acolarle su cafecito. Mi amor, aquí está la comida, aquí está la toalla. Buscar la forma que por más molesto que esté un hombre, con una palabra dulce que una mujer le diga que su esposa le diga, Mi amor, ¿cómo te fue hoy? Mi amor, ¿cómo te fue hoy? Se va a bajar, se va a calmar y todo va a estar bien. Mi esposo, yo tengo un testimonio, que mi esposo a veces llegaba de su trabajo porque en todos los trabajos tú tienes pruebas, ¿verdad? A veces con los jefes, con los compañeros. Y un día llegó tenso, llegó tenso y estaba un poco molesto. Entonces, yo pesaba y le pasaba la mano por la cabeza y el hombre se amansaba. Y un día, un día me lo expresó y me dijo, ve, eso sí me gusta que mientras yo quiero pelear, entonces tú me pasas la mano por la cabeza y yo me tranquilizo. Así que yo les invito a que sean cariñosas con sus esposos para que, y sobre todo, ser mujer de Dios, mujer de oración. Saben que al principio le decía que mi matrimonio fue profetizado, ¿verdad? Por el Señor, también cuando Mariano me ungió, que me dijo que me casara, puso un rosario en mis manos. Y me dijo, haz ese rosario siempre con tu familia y te acordarás de mí. Y nunca, ya Mariano murió, y yo nunca he olvidado a Mariano porque cuando en mi casa estaban las cosas un poco peligrosas, que no había comprensión, yo recordaba esa palabra, cogía mi rosario y inmediatamente veía el cambio. También invito a las mujeres a ser de eucaristía, de comunión, porque cuando iba a la iglesia y tenía dificultades, cuando levantaban el cáliz, ahí yo introducía mis problemas y cuando llegaba a la casa, todo estaba resuelto. Amén. Bueno, pero unos tics que no hay que buscar. Oye, el rosario, la eucaristía, bendito sea Dios. Muy importante esa eucaristía. Ya para finalizar, y de verdad que interesante los testimonios y los tics que ellos han dado para cómo nosotros, como pareja, como familia, poder suscitar y llevar hoy en día tantas dificultades. Pero yo quiero que los niños sean que despidan con una palabra bonita por el día de los padres, a su padre. ¿La niña quiere hablar ya? ¿La niña no? Entonces el niño, una palabra bonita a su papi en unos segunditos. Dile lo que tú quieras a él, que él es bonito, que lo quiera, lo que tú no le has dicho, díselo ahora. Que mi papá es un gran ejemplo para mí y que yo lo amo y lo quiero mucho. Ay, qué lindo. Vamos a escuchar lo que pasa en el micrófono también. Bueno, yo le quiero decir que él es para mí el mejor papá del mundo, que siga así adelante, siempre atento a cada uno de nosotros y que le deseo muchas felicidades. Qué lindo. Pero la esposa quiere decirle una palabrita también. La esposa va a hablar por la niña y por ella también. Ah, ok. Entonces una palabrita ya que vamos a finalizar. Ok. Que le diga a su esposo. Bien, yo quiero decirte, mi amor, que tú eres un excelente padre, un excelente padre y mis hijos saben que yo siempre se lo he dicho. Sigue ahí firme en lo que tú crees. Creo que el mejor papá es Dios, pero como él está en esos caminos, creo que el Señor le ha enseñado a ser uno de los mejores padres. Muchas felicidades para ti. Te amo. Ay, qué lindo. Qué lindo. Excelente. Gloria a Dios. Ruso, adelante. Nada, hemos llegado al final. Ya ustedes saben la palabrita, la frase que nosotros tenemos. Podemos decirlo, Amir. Una palabrita de la renovación que ustedes ahora tienen que saber todo es que viene más. Y como familias que somos de la renovación, a la cuenta de tres, vamos a decir, todos mirando a la cámara, pero bien conmigo, los niños, ¿verdad? Bien fuerte. Decirle que viene más. Que viene más cuando yo diga a la cuenta de tres. Entonces, gracias por estar aquí. Gracias por ser ejemplo de Dios. Y a la cuenta de tres decimos que... ¡Viene más! Alabanza, alabanza, un programa más cerca de ti. Alabanza.